Por lo tanto, es verdaderamente, así, pues entonces habrá mayor inversión en China en nuestro país y en Canadá. Oiga, pero eso no es como un reto, como un desafío. No, es contestar a una agresión de tipo económico que está haciendo un gobierno como el de Estados Unidos. O sea, México no se quedaría sin socios. México no lo está provocando, que quede claro, México es muy consciente y pide cooperación, coordinación y que haya acuerdo que le convenga a las tres economías. Pero México no va a bajar los brazos él. México tiene suficientes instrumentos diplomáticos, jurídicos, históricos, y tiene la fuerza de la legitimidad de una presidenta de la república, que es verdaderamente lo que le da sentido al pueblo mexicano. ¿Y si le provocan México, puede entonces cambiar de socios? Por supuesto que sí. Ah, claro que sí. ¿Senadora, hay riesgo de que el T-MEC desabarezca? China en primer lugar. China es ahora una potencia económica que es la verdadera amenaza hacia el imperio norteamericano. Y entonces, si no te dejan otra posibilidad de comerciar económicamente, pues entonces tú vas a tener que ir donde puedas vender tus productos, donde te puedan vender tecnología y donde puedan satisfacer también tus importaciones. Y si no, también.